Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 28 de enero de 2015, esta es la Hora de la Verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Hacia las 6 y 30 de la mañana, la Hora de la Verdad estará al aire con el presidente Andrés Pastrana Arango, a las 6 y 30 de la mañana. Lo que ocurrió en Venezuela, el sentido de su visita a ese país, lo que percibió en esa histórica visita que cambió el ritmo de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Andrés Pastrana tuvo un gesto de autoridad, de valor, singulares, estuvo en Venezuela contra viento y marea y estará hoy con nosotros hacia las 6 y 30 de la mañana en la Hora de la Verdad. Santos, es decir, Juanpa, le replica airadamente al procurador, que está totalmente equivocado y que es malintencionado, es decir, lo injuria. El presidente Santos quiere la discusión sobre los temas de la paz, no cabe ninguna duda, con una sola condición, una sola modesta condición, que estemos todos de acuerdo con él. Como no estamos de acuerdo con él, nos llama enemigos de la paz, que es lo peor que se le puede decir a alguien cuando habla de política. Enemigo de la paz quiere decir amigo de la guerra, amigo de los odios y de las matanzas. No, 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 presidente, no, quédese ahí, quédese ahí quietico. Usted está desesperado. Usted es un hombre enloquecido porque no le vienen sino malas noticias de todas partes y porque no va a poder seguir manejando este país a punta de mermelada. Pero no injurie a los que están en desacuerdo con usted. El procurador Ordóñez Maldonado merece respeto porque es un hombre respetable, serio, profundo en sus tesis, claro en sus posiciones. Usted lo tiene que respetar. Y esa gendarmería rural rompe todo el esquema de las fuerzas militares de Colombia. Estamos dentro de un sistema en el cual la policía responde por el orden público en los centros urbanos y poblados del país. Y el ejército de Colombia trabaja en los campos para devolvernos la paz. Crear una gendarmería rural a órdenes del general Naranjo, por supuesto. Usted dice que alguien dijo que sería un guerrillero el director de la policía. No sabemos quién dijo esa tontería. Hemos dicho es que será el general Naranjo quien dirija esa gendarmería rural que por supuesto deja vacante al ejército de Colombia. Si usted va a llevar la policía al campo, ¿a dónde va a llevar al ejército? Ya lo dijimos. A Siria, a Ucrania, a quién sabe dónde diablo lo pretende mandar mientras lo liquida totalmente. Estamos en desacuerdo con usted, presidente. ¿Será posible que discutamos estos temas con seriedad sin que insulte a quien esté en desacuerdo con usted? El presidente de la república tiene que respetar a sus contradictores. El presidente de la república dice la constitución es el símbolo de la unidad nacional. Y usted se está portando, así como dijo, como un rufián de esquina. David Zuluaga va a ser o no va a ser interrogado en Nueva York. Todos los días hay una noticia distinta sobre el particular. Que sí pueden ir a Nueva York, que no pueden ir a Nueva York, que tal vez van, que tal vez no van. Lo cierto es que le tienen miedo a la verdad. El fiscal le tiene miedo a la verdad y no quiere huir a David Zuluaga. Oscar Iván Zuluaga lo tiene citado para pasado mañana viernes. Y recordamos, plantón para respaldar moralmente a Oscar Iván Zuluaga será en la Fiscalía General de la Nación. Y además, usted puede votar en apoyo de Oscar Iván Zuluaga por www.yocreoenoisuluaga.com. Oscar Iván Zuluaga puede ser otra víctima de la justicia espectáculo. Estaliniana, presidente Santos, estaliniana. La justicia espectáculo ni siquiera se la inventó usted, ni se la inventó su fiscal. Viene de Stalin, de las purgas de los años 30, de las purgas en Europa de la posguerra. Se hicieron todas con justicia espectáculo y testigos falsos, los que le fascinan al fiscal Montialegre. Hoy, en la medida en que podamos, volveremos a hablar del juicio a Luis Alfredo Ramos, montado, como siempre, en falsos testigos y en tonterías. No hemos podido saber de qué acusan a Luis Alfredo Ramos participó en una elección atípica. Necesitaba votos y los quería sacar del apoyo que le diera Ernesto Báez. No, ahora es al revés. Es que la reunión era para convencerlo de que apoyar el proceso de justicia y paz. Sí, señor, era para eso. Era para eso. Claro que era para eso. El señor Ernesto Báez estaba haciendo una tarea política, acercándose a los parlamentarios para convencerlos de que sus tesis debían ser aprobadas en el Parlamento con la autorización del presidente de la República. Estuvieron en el Congreso de la República. Querían la opinión, pero sobre todo el voto favorable de Luis Alfredo Ramos. Sí, y Luis Alfredo Ramos escuchó, como es deber de los parlamentarios, escuchar a todo el que tiene una iniciativa. Caducado el contrato del túnel de la línea. Un desastre para la nación y una prueba de la incompetencia absoluta de este gobierno en el manejo de las obras públicas. Si este es un contrato con el que llevan años, lo adjudicó Andrés Uriel Gallego, es verdad, pero lo desarrolló prácticamente en su totalidad el primer gobierno de Santos. ¿Qué hicieron? ¿Cómo previeron lo que se venía? Era visible para todos que ese contrato nos llevaba a buen camino. Caducidad. El efecto para Collins es devastador por los castigos que supone la caducidad. Dicen que la gobernadora del Quindío está feliz y que Vargas Lleras podrá contar con otro contratista que termine la obra y que eso lo pone muy contento. El que no está contento es el país. Esa es una obra indispensable para la nación que el gobierno de Juanpa manejó mal, muy mal. El doctor Rojas Charri resultó siendo defendido por el gobierno de Santos con un argumento bastante pueril. Y es que el doctor Rojas Charri habló efectivamente con el ministro de Justicia para decirle que las FARC respetarían la vida del general Sati. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué se reunió con un asesino, un criminal, un bandido como Catatumbo, sin la disculpa de que era que estaba haciendo la paz con él? ¿No? Se reunió con él a conversar el presidente de la Unión de Notarios de Colombia, que son elementos fundamentales, indispensables, en la marcha de la propiedad privada en Colombia en materia inmobiliaria. Nada menos que eso. Un papel fundamental. ¿Qué estaba haciendo el presidente de la Unión de Notarios reunido con semejante bandido a solas para dar después una razón al gobierno nacional? Ese no es un momento. Un buen momento en la vida meritísima del doctor Rojas Charri. Un gran notario, un gran jurista a quien respetamos. Tuvo, nos parece, un mal momento y cometió una grande equivocación. Dicen que David Luna propone hacer ahora lo que no hicieron él, Carlos Fernando Galán y Gina Parodi. Es decir, unirse para impedir que Bogotá quedara en manos de Petro. Ellos tres son los culpables de lo que pasó en Bogotá, porque no tuvieron grandeza de alma, generosidad de espíritu para unirse alrededor de uno de los tres nombres y para impedir que la división fuera el camino para el triunfo a la alcaldía de Petro. Ahora David Luna propone que se hagan eso y que no se dispersen las fuerzas. Aprendió, aprendió David. Pero ¿a qué costo para los bogotanos? El G2 cubano, el siniestro establecimiento del servicio secreto cubano, tendría siete mil personas infiltradas en Colombia, que trabajan en toda clase de menesteres y de oficios, y que tiene respaldo del gobierno nacional. El G2 cubano ya llegó a Colombia, está metido en Colombia, está trabajando en Colombia. Se repite la historia de la Mannesman en Arauca. Ayer salió un escándalo con una empresa italo-argentina que le pagaba continuamente al ELN y a las FARC para que lo dejaran trabajar. La Mannesman. Esa es la vieja historia. Eso es lo que hemos dicho siempre. Y eso es lo que permanece intacto. El poder extorsionador implacable de las guerrillas del ELN y de las FARC. Eso es lo que hacen, eso es lo que saben hacer. Y eso es lo que encarece los costos para trabajar en Colombia, lo que espanta la inversión extranjera, lo que tiene al país en lo que lo tiene. En un millón de barriles que dejó el presidente Uribe, no ha podido Juan Manuel Santos aumentarlo en un barril. Y ahora se viene en picada hacia abajo, como nos lo dijo Francisco José Lloreda. Claudia Gurizati es directora de Noticias de RCN. Qué excelente decisión. Es para nosotros la periodista más meritoria, más luchadora, más lúcida que tiene el país. RCN Televisión ha tomado una decisión de lujo. Claudia Gurizati, directora de Noticias, después de la crisis. ¿Por qué? Porque hay una crisis, no hay duda de que hay una crisis que suscitó Rodrigo Pardo y los que hicieron ese diseño atroz del nuevo escenario desde donde se dirige, desde donde se escenifica, porque los escenarios son para eso, los noticieros de RCN. Viene Claudia Gurizati. Qué grande decisión se ha tomado. Está muy por encima de todas las otras personas que se mencionaron como candidatos y es sin duda ninguna la periodista más interesante que hay en Colombia. Auschwitz, 70 años. Para nunca olvidar. Las relaciones de Alemania con Grecia. La canciller alemana llamó protocolariamente al nuevo primer ministro de Grecia a felicitarlo por su triunfo. Alemania le podría costar la gracia 60 mil millones de euros si es que este jovencito resuelve que no paga la deuda alemana. Gravísimo. Pero Alemania es capaz de soportar eso. Políticamente es un desastre. Rusia arrecia ataques en Ucrania. La Unión Europea la amenaza con nuevas sanciones. Y en hoy en la historia, un día como hoy, en el año de 1225, nació el filósofo más grande que ha tenido el mundo, apenas comparable con Aristóteles. Santo Tomás de Aquino nació en 1225 y como teólogo dejó el sistema teológico más perfecto que hubo nunca y que habrá jamás. Santo Tomás de Aquino. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, si hay algo que caracteriza este proceso de paz, porque hay que hablar del proceso de paz, sin lugar a dudas, que como saben se desarrolla en La Habana, pues es la absoluta y total falta de claridad. Un día escuchamos una declaración y al día siguiente no es raro escuchar otra totalmente diferente por parte de la misma persona, además, que eso es lo que llama la atención. El lunes el presidente Juan Manuel Santos dijo desde Francia que no descartaba la posibilidad de que los desmovilizados de las FARC fueran parte de la policía rural. De hecho, sus palabras textuales, para que no quepa ningún espacio para interpretaciones, fueron estas. No lo descarto, dijo. Que esa policía tenga presencia, tenga guerrilleros desmovilizados. Eso hay que negociarlo entre las dos partes. Pues bien, después de esas declaraciones, que para mí están claras, ¿no? Y ante el debate nacional que desató esa posibilidad, el presidente Juan Manuel Santos salió a negarse y dijo, ¿a quién diablo se le puede ocurrir que la policía va a ser conducida por un guerrillero? Y añadió que no se está negociando con la guerrilla en Cuba el futuro de la policía o de las fuerzas militares y le regaló al procurador, que había sido crítico con esta idea, pues le regaló palabras duras por criticar esta propuesta. Serénese, señor presidente. Con toda consideración, le pregunto, dijo el procurador. ¿Al fin qué, señor presidente? ¿Lo ha pensado o no lo ha pensado? Preguntó el procurador, refiriéndose a la posibilidad de que las FARC hagan parte de la policía rural y calificó la reacción del presidente ante sus críticas como desencajada y fuera de lugar. ¿Al fin qué, pregunto yo? ¿Hará parte la guerrilla de la nueva policía rural inspirada en la campiña francesa? ¿Ustedes qué hay detrás de ese ataque de ira y de esas declaraciones contradictorias? ¿El gobierno sabe hacia dónde va o está improvisando? Porque a mí a veces me da la sensación de que hay un alto nivel de improvisación. El gobierno es probable que no sepa para dónde va, pero hay algunos que sí saben para dónde quieren llevar al gobierno y para dónde lo están llevando. Y esas violencias de Juan Manuel Santos, Monserrat, son las violencias de los débiles. Un hombre fuerte, un hombre valeroso, no tiene por qué tener esas reacciones si no las tiene. Sabe contestar, sabe enfrentar con argumentos, pero no le dice malintencionado a un hombre como el procurador general de la nación. No puede ser, porque simplemente está diciendo que no procede, que se le entregue la vigilancia del campo a quienes han sido el azote del campo colombiano por cincuenta años. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre organizar una policía campesina con las FARC, con las armas en la mano? Bueno, a alguien que está empeñado en entregarle el país a las FARC y que cree que no nos damos cuenta. Es que el problema de Santos, él es una persona de, pues, una cierta dosis de talento que el país le conoce y que lo tiene ya muy bien medido. Pero dentro de ese talento de condiciones y de intensidad que cada uno juzgará, está el que crea que los demás carecen absolutamente de talento y que no entendemos y que no sabemos para dónde nos lleva y que nos puede producir sin que pestañemos este tipo de sorpresas. Lo venimos diciendo desde hace rato. Quiere entregar vastas zonas del país a las FARC. Y se encontró el camino. La gendarmería rural. Entonces el procurador le salió inmediatamente al quite y le contestó con semejante grosería. La furia de los débiles. ¿Usted ha visto un ratón acorralado? Ja, muerde y pelea como loco. Bueno, esa es la furia de los débiles. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 28 de enero del año 15, son las 6 y 23 minutos de la mañana. Ya son 33 los vinculados formalmente a investigaciones por falso testimonio en procesos de connotación nacional. Aseguró Julián Quintana, director del CTI. Entre los investigados por falsos testimonios y fraude procesal, se encuentra José del Carmen Galvez, alias El Canoso, quien declaró contra los hijos del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y todo resultó ser mentira. También los hay contra los excongresistas Nancy Patricia Gutiérrez y Luis Alfredo Ramos. Para la fiscalía existe un verdadero cartel de falsos testigos con fines políticos. Hoy declara en el juicio contra el doctor Luis Alfredo Ramos Botero, Carlos Enrique Areiza, quien se encuentra preso y tiene más de 12 alias. Hoy se presentará ante la corte. Se pone de moda el tratado sobre los falsos testimonios, escrito por el abogado Carlos Gustavo Rivera y anunciado, hecho este, anunciado y editorializado por la obra de la verdad en la voz de su director Fernando Londoño Hoyos, con la presencia en la corte de su enviado, de su enviado Alejandro Ramírez. Tendremos más adelantos sobre este tema en al oído. Doctor Londoño, se prendió el canasto de falsos testigos que denunció también Plinio Apuleyo Mendoza. Claro que, claro que no están todos los que son, ni son todos los que están. Ah, sí, no, pues que es que la lista... Y hay que, y hay que revisar entre los que están, por ejemplo, el pitirri ese o el como se llame, el hombre que está en el Canadá, con, con tantos miembros de su familia por haber declarado contra Mario Uribe, ¿está en la lista o no está en la lista de los falsos testigos? Si no está en la lista de los falsos testigos es porque le falta mucho a esa lista para quedar completo.